Hay como dicen algunos que hay un sector por lo menos del kirchnerismo que entró en un negociado, que entró en una corrupción porque el narcotráfico lo que hace es eso, dispara con millones de dólares para corromper a la justicia, a la política y a la policía. ¿Ustedes creen que hay un nivel de complicidad, diputado? Yo creo que hay de todo. Primero hasta las campañas políticas, aunque algunos digan que no saben de dónde vienen los fondos. Pero si hoy ha dicho el ministro de Seguridad que esto tiene 20 años y han gobernado 16, y además dice que ganaron, deberías irte Alberto Fernández. Porque el próximo paso que le queda... Alberto no, Aníbal. Aníbal Fernández. Alberto que se quede hasta el final del mandato, por supuesto. Pero porque el próximo paso del narcotráfico es ir por el Estado. Cuando entra la política, lo que viene después es el Estado. Y el Estado se lo toma de una manera, hemos visto series, exagerada, no exagerada, creo que no tanto. No tanto. ¿De qué manera lo hacen? Lo que sucede es que... Pasó en Colombia, pasó en México. Colombia, México. No, no, y en Rosario hay sectores del Estado que ya lo manejan los narcos. Y acá está pasando el icono urbano. Hay nombres y apellidos, Mario. A ver, está Armando Traferri, que es un senador, que ha sido denunciado, es el hombre que maneja el narco en Santa Fe. No cabe ninguna duda, yo creo que es transversal, eso es donde reside el poder más grande. Pero además de eso, podrían haber hecho algunas cosas. Por ejemplo, está parado hace dos años por un capricho de la vicepresidenta la implementación del nuevo código de procedimiento penal. Que es hizo en Jujuy y en Salta, que prevé el sistema acusatorio. Por ejemplo, ustedes saben que hay una comisión bicameral de seguridad en el Congreso que no tiene ni las autoridades, no existió ninguna reunión. Pero también hay una realidad, Mario, que es que no se los para solamente con condenas. No, no, no. Guille Cantero debe tener 98 años de condena acumulada. Y sin embargo, desde la cárcel no solamente ha tenido teléfono de línea, sino que se ha jactado del sicariato que maneja. No se trata solo de detenernos, se trata de evitar... Bueno, claro. Pero además lo que hay que tener es una política. Yo creo que hay que poner las barbas en remojo. Ya de Aníbal Fernández no puede esperar nada. Del gobierno menos hemos visto un presidente que está absolutamente rendido, que hace de comentarista. Es decir, que si fuera un uruguayo al que lo asesinaron los narcotraficantes no sería tan peligroso. Bueno, pero son nuestras autoridades. A ver, la máxima autoridad hoy del país es el presidente y el ministro de Seguridad. Que se retiren diciendo que el narco ganó. O por ejemplo, mintiendo. Creo que recién vos hacías una mueca cuando el presidente decía que la falta de jueces de la provincia de Santa Fe era responsabilidad del Consejo de la Magistratura. Y quiero decirle que... Es falso. Es responsabilidad del Senado. Para que ustedes tengan una idea el miércoles de la semana que viene, que es bueno para que sepan los televidentes. Que recién ahora, la Comisión de Justicia de Diputados, que durante dos años lo único que trató fueron tres temas vinculados a Cristina, la Corte Suprema, todo este tipo de cosas. Ahora, asustado, han llamado para tratar el proyecto de ley que 18 diputados presentaron de la provincia de Santa Fe, sobre el proyecto de reforma judicial para Santa Fe. Que prevé, obviamente, seis jueces y 13 fiscales. Y no lo han querido considerar, no lo han querido tratar. Se ha pedido tratamiento sobre tabla. La semana que viene, recién, ayer se arrancó, anteayer a la sesión, para que Aníbal Fernández vaya el jueves a la comisión. Ha dicho que va a ir. Esperemos que sea así. A mí me parece extremada. Un segundito, un segundito, porque tengo que ir a Rosario en instantes. Tenemos un móvil en Rosario, pero le quiero preguntar a Lombardi, en una de los trabajos que hizo mientras fue gobierno el presidente Macri, el tema de los medios de comunicación. Estas cosas que estamos viendo, esto de estigmatizar a través de todos los medios kirchneristas a Lionel Messi, colocarlo en el lugar de millonario, cagador, desclasado. Digamos, ¿hay alguna posibilidad de que el ciudadano común los castigue no viendo la tele, no escuchando su programa? Bueno, un poco los castiga porque la verdad que no tienen medios de comunicación exitosos, ¿no? Cuando se habla tanto de la famosa grieta, la grieta es el modo de gobernar que tiene el kirchnerismo o los populismos, siempre arrinconando al otro. Entonces yo siempre he cuestionado la idea de que hay dos lados, ¿no? Es el poder populista que agrede y ataca y los ciudadanos que se defienden como pueden. Dentro de eso los medios son muy importantes. Vos fijate el sometimiento, el fusilamiento mediático que le hace la Messi. Pero podamos decir algo más grave. Acabamos de firmar, lo encabezé yo, un pedido de informes. Lo que hizo la televisión pública ayer. La televisión pública ayer, donde la transmisión de la Asamblea Legislativa, focalizaba, obviamente tenían el discurso del presidente. Entonces, en los momentos que el presidente nombraba a los ministros de la Suprema Corte, la Cámara giraba. Cuando la Cámara giraba y los enfocaba, las gradas los abuchaban los silbamos. Eso también fue un fusilamiento mediático. Es un fusilamiento mediático. ¿Qué diferencia tiene eso con lo que hacía 678? Es una invitación, una incitación al escrache. Y lo hacen de los organismos del Estado. Entonces tiene que explicarlo. La televisión pública lo tiene que explicar las autoridades, Cecilia Moró, Cristina Fernández, de cómo permitieron en el recinto que sucediera eso. Porque el escrache, lo hacen en el mismo recinto, se lo hicieron, encabezado por el presidente de la Nación, que dirigía la banda de los escrachadores contra el Poder Judicial. Pero los ciudadanos no somos estúpidos. No, no. O sea, entiendo que haya que señalarlo y además entiendo que hagas el prento, ¿no? El hecho de hacer un pedido de informes. Pero por otro lado, me parece que es una enorme subestimación al ciudadano. Pero siempre. Que se les ven los silos. Se les ven los silos. Pero qué subestimación más grande, Marina, que es un gobierno que abandona este gobierno. Se le fueron los ministros. Sí, claro. Se le fue el jefe de gabinete. Aníbal Fernández dice que el narco lo derrotó. La inflación está en el 6%. El presidente de la Nación, vos lo viste, está como groggy. Extraviante. Pero yo coincido con esa mirada de que la Cámara puesta en los dos magistrados incita a la violencia. Porque no sé si ustedes vieron que cuando salieron de la Cámara de Diputados, había cámaras también de los canales oficialistas persiguiéndolos, poniéndoles el micrófono. Hostigándolos cuando se subían al auto. Entonces, me parece que no es menor. Pero aparte, siempre cualquier escrache es espantoso. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero se lo está haciendo el presidente de la Nación, en la Cámara de Diputados, a la cabeza de otro poder. Con el aparato del Estado. Con el aparato del Estado. Conceptualmente es tremendo. Ahora, los ciudadanos no somos tontos. Conceptualmente es tremendo. Lo que digo es que hay algunos escraches que te enaltecen. Bueno, sí, sí. Pero es finito, es finito. Pero hay que hacer el punto y por supuesto que son repudiables todos en cualquier contexto. Tenemos ya la posibilidad de irnos a rozar.